vamos a ver cómo alinear objetos en maya y vamos a ver que hay un par de herramientas y luego un pequeño truco que os quiero enseñar bien por ejemplo vamos a alinear estos dos objetos y para ellos tenemos esta es la siguiente herramienta aquí en modificar tenemos snap tu vez del tour aline tool y luego pues este snap line objeto bueno yo normalmente utilizo sobre todo este de aquí que es muy simple lo que hacemos es seleccionar el primer objeto con shift seleccionamos el segundo objeto y esta alineación lava lo va a hacer respecto un poco con el eje que tiene cada uno de estos entonces veis que conforme nos vamos moviendo van apareciendo distintos manejadores o que realmente lo que hace es indicarle dónde queremos alinear por ejemplo queremos que esté un objeto exactamente la misma posición que el otro bueno pues por ejemplo le decimos que en en esta dirección en el centro pulsamos aquí y vemos cómo se ha alineado esto para que se vea pero fijaros que no está todavía alineado simplemente está en esta dirección y ahora si rotamos un poco vemos que volvemos a tener este icono le damos y ya lo tenemos alineado podemos alineado de muchas maneras además hay en muchas posiciones por ejemplo si le pulsamos aquí lo que va a hacer es alinear el suelo con el suelo si le damos al de al lado pues la cara de un objeto se va a poner en el suelo del otro objeto y fijaros que esto lo vamos a hacer con la parte de arriba eso si vamos rotando vais a ver cómo se van alineando en un lado u otro y bueno esto está bastante bien pero no tiene como diría si yo quiero un objeto alinearlo por ejemplo lo voy a hacer así en plan mal que el vértice esté alineado con el otro vértice de esta manera por ejemplo pues es más complicado entonces cómo podemos hacer esto bien hay otra herramienta que lo he comentado antes que es esta de aquí snap together tool si abrimos las preferencias pues tenemos bastantes bueno tenemos estas tres opciones que es mover y rotar el objeto cuando lo alineamos mover soy simplemente moverlo para que no se rote el objeto y ajustarse a las caras del polígono vamos a decirle mover y rotar entonces para una vez que lo tenemos se pone el cursor con esta cruz y lo que tenemos que seleccionar son los vértices o caras que lo que queremos alinear por ejemplo queremos alinear esta cara se pone la flecha con que cara vamos por ejemplo con esta de aquí fijaros como sale esta flecha así le damos al enter y se ha pegado el objeto de una cara a otra lo que hace es coge la mitad de la cara con la otra mitad de la cara y se alinea vale voy a moverlo por ejemplo vamos alinearlo con el vértice pues sería coger otra vez la herramienta voy a rotar intentamos alinear al vértice podemos utilizar esta herramienta de ajustar a los vértices entonces pinchamos aquí en este vértice y le vamos a decir que esto se pegue a esta cara pero realmente como estamos ajustando aquí fijaros que puedo mover a cualquier zona de la cara por ejemplo aquí a esta zona lo doy al enter y veis como este vértice se ha pegado pero también se ha rotado entonces vale en el caso que no queremos que se ha rotado por ejemplo queremos que esto esté puesto así por ejemplo y queremos que este pico está alineado aquí en este centro bien pues sacamos la herramienta y le decimos solo mover el objeto cojo este vértice y lo pongo aquí lo doy al enter y veis como se ha pegado y no está rotado vale esto está muy bien pero además hay más herramientas tenemos estos de aquí pero vamos sobre todo yo he utilizado quizás estos tres primeros bien lo que estamos indicando que es si yo selecciono un vértice luego selecciono otro vértice se va a alinear por ejemplo si yo si entramos aquí en este icono vamos a poder cuando seleccionamos entrar en modo vértices y va a resultar más cómodo por ejemplo este vértice quiero que se alinee pues estoy pulsando la tecla shift con este vértice verificar alinear vértice con vértice y vemos como se ha alineado la diferencia es que no se ha rotado como cuando utilizamos las herramientas de antes esta de aquí fijaros que voy a decir alinear y rotar por ejemplo ponemos este vértice con este vértice uy cuidado que he seleccionado uno que no era a ver este vértice ahora este vértice con este vértice le doy al enter y vemos como sigue rota a diferencia del otro que fijaros que era este con este veis la diferencia simplemente deja la posición de cada objeto y alinea ese vértice lleva el objeto con el vértice seleccionado hasta el otro vértice bien otra opción es hacer lo mismo pero con dos selecciono estos dos vértices y le digo que se alinee estos dos vértices con estos dos el orden que voy a seleccionar también afecta alinear todos vértice veis por ejemplo si ahora lo hago al revés si por ejemplo este aquí y este aquí fijaros que antes he empezado desde aquí hacia este lado ahora lo he hecho desde este lado hacia este alinear bueno pues hace lo mismo creo que no a ver vamos a decir este primero este segundo este primero y este segundo pensaba que sí que vamos a cogerlos pero no este con este estoy seleccionando de modo inverso bueno selecciona un poco según la distancia de cada uno el que pilla más cerca con el que pilla más lejos bueno y también podemos hacerlo con tres vértices seleccionando estos tres vértices con estos tres vértices alinear tres puntos y fijaros ahí no he seleccionado tres pues intenta alinearlo de la mejor manera este con este este con este y este con este si yo lo selecciono a ver vamos a seleccionar esto así y esto así por esa línea de otra manera entonces bueno están bien pero hay que jugar un poco para intentar comprenderlos como se mueve según cada objeto pues le ha dado una manera por ejemplo si yo selecciono este vértice y luego selecciono este vértice pues vemos como podemos jugar con distintos objetos vale pero quería enseñaros un pequeño truco que suelo utilizar yo mucho y es por ejemplo tenemos esta escena donde tenemos aquí como el zapón este de la pata y pues claro queremos alinearlo pues sería muy fácil si en esta geometría tuviéramos un vértice aquí en el medio si tuviéramos aquí un vértice y luego aquí en el centro tendríamos otro pues sería muy fácil de alinear incluso yo voy a coger y alinearlo así un poco pero claro como no tenemos estos vértices para alinearlo de forma más fácil pues os voy a enseñar el periódico y es lo siguiente yo voy a seleccionar una serie de vértices por ejemplo estos cuatro y fijaros que cuando yo selecciono estos cuatro el eje se queda en el centro si yo selecciono estos cuatro ¿veis? si yo cojo estos seis cogen el centro de lo que yo selecciono tener en cuenta si fijaros si yo hago una selección más amplia pues el eje se va a poner en el centro de la selección entonces en este caso quiero seleccionar estos cuatro para que me dé el centro del eje y le vamos a ir en modo rigging deformador y le vamos a decir cluster y se crea esto que es un cluster esto es un deformador pero bueno lo que me interesa es que se genera un nuevo objeto que está en la misma posición donde estaba el eje cuando seleccionábamos y entonces me está dando este centro de la pata vale ahora sí que yo puedo coger este objeto seleccionar el cluster y lo que le vamos a decir a ver un momento ahora selecciono primero el cluster luego el objeto y le digo donde nos tenemos constrain parent abrimos las propiedades y desactivamos esta opción que esto lo que vamos a hacer es que no coja la mantenga la posición de este objeto le damos up y vemos como se ha alineado el objeto perfectamente vale muy importante una vez que lo hemos alineado fijaros que dentro de las metillas nos ha puesto un constrain estas son cosas que utilizamos en los rigs pero bueno quería enseñaros este truco porque es muy simple luego lo borro primero el constrain luego este cluster y ya tenemos el objeto alineado bueno yo la verdad que esto lo utilizo mucho y me resulta muy cómodo sobre todo cuando tengo geometrías que no que me cuesta alinear con las otras herramientas y fijaros que fácilmente he podido alinear perfectamente estas geometrías con la pata esta de la cama bueno pues hasta el siguiente tutorial el objeto lo que se puede hacer también